Secuestrados en su propia casa y despojados de su camioneta, una familia del barrio La Española en la localidad de Engativá es la más reciente víctima de hurto durante la noche de este miércoles. Eran las 10, 11 de la noche, donde aproximadamente 7 delincuentes movilizados en taxi, en moto, interceptaron una camioneta que iba entrando al garaje, de entraron y prácticamente los tuvieron secuestrados casi por 10 minutos. Tal y como se aprecia en los videos, los delincuentes descienden al parecer de un taxi, minutos antes de encañonar a sus víctimas. Sin embargo, cuadras más adelante, en el barrio Tisquesusa, son interceptados por el grupo de vigilancia. A la camioneta venían tres delincuentes, dos de ellos fueron capturados y obvio pues la comunidad reaccionó ya cansados de tanta inseguridad, tanto hurto que se estaba viendo en el sector. Ellos reaccionaron y efectivamente pues trataron de linchar a estos delincuentes. Según el relato, uno de los delincuentes al momento de la huida realizó varios disparos en contra de algunos vigilantes. Sin embargo, la comunidad decidió tomar la justicia por su cuenta. Bastante cruzo de disparos entre los delincuentes y los vigilantes y pues gracias a ellos no tenemos ninguno lesionado. Ante esta situación y cansados de la delincuencia, los habitantes al noroccidente de Bogotá optaron por contratar un grupo de seguridad privada. No tenemos sino un cuadrante en la zona y efectivamente pues no alcanza para ser cubierto toda la zona que tenemos. Pues gracias a ellos estamos nosotros y nosotros les prestamos un apoyo grandísimo al cuadrante que está acá y podemos enretablecer un poco la delincuencia acá. Minutos después, la policía de la localidad atendió la situación. A esta hora las autoridades se encuentran recopilando más información para dar con los otros integrantes de esta banda de asaltantes dedicada al hurto de vehículos en Bogotá. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!